El Jensen Healy es un auto que se fabricó con componentes de distintas procedencias. Tiene carrocería Jensen, motor Lotus y la suspensión pertenece a General Motors, lo que llamamos Boutthole en Inglaterra. Confiamos en que esa mezcla de marcas funcionará muy, muy bien. El Jensen Healy actualmente está convirtiéndose en un auto de colección. Por eso, cuando vi uno anunciado por un tal Larry, me apuré a venir a verlo y comprarlo. En el anuncio, Larry pide solo 5 mil dólares. Está muy barato. Y espero que el auto tenga todavía un poco de orgullo inglés y espere que este inglés orgulloso llegue y lo rescate. ¿Cuánto tiempo lo tuviste? Lo tengo hace 3 años. Lo estuve usando todos los días. Es un auto muy confiable. El vano motor luce fantástico. El cortafuegos está sano. Los guardafangos no tienen óxido. Este panel del frente está muy original, pero veo que el parachoques está rajado. Correcto. Y no puedo no ver, me llama la atención, estas dos abolladuras en el capó. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Recuerdas? Sufrió una avería en un supermercado y entonces le quedó una marca. ¡Qué pena! Sí. Sí, es como que estuvo en una pelea. Sí. Me sorprende el estado de la carrocería. Las puertas cierran impecablemente. Muy bien. No hay óxido en los huecos de las ruedas. ¿Podríamos abrir el maletero? Por supuesto. ¡Oh, rayos! Mira el piso. Es casi como ver un unicornio. Sí. Es, bueno, un Jensen Healy libre de óxido. ¡Ah! ¡Muy bien! Hace unos cuantos años que no estoy al volante de un Jensen Healy. Décadas podría llegar a decir. Sí. Si pensamos en el conjunto, es una combinación de varios nombres británicos muy famosos. Jensen Healy, Lotus y Butthold. Cada uno de estos fabricantes tuvo algo que ver con este auto, de algún modo. Tenemos la influencia de Donald Healy. Él fue quien necesitó otro auto para ir al supermercado. Tras el éxito del 3000, le hizo un acuerdo con Jensen y de ahí salió este auto. Pero necesitaban un motor y el motor vino del Lotus. El origen de ese motor, ese motor estaba en el Spirit, el Eclat. Es un motor muy famoso y muy versátil. Y se usó mucho en autos de carreras. Pero cuando este auto era nuevo, perdía aceite en el salón de ventas. Y ¿por qué le pusieron un manómetro? No lo sé. Quisieron buscarse un problema más. El interior está muy bien. Parece que el tablero no está rajado. Tiene una marca, pero no me molesta demasiado. La caja está imprecisa y la suspensión necesita auxilio. Así que, para mí, el valor de este auto está un poco elevado. Larry va a tener que ser más realista con el precio. Me gustaría pagarle cerca de 3500 dólares. Así que, deséenme suerte. Voy a tratar de conseguir una rebaja. ¿Cómo te fue? Bueno, bien y mal. En serio. Un deportivo inglés tiene que ser un deportivo inglés. Y lamentablemente, la caja, si bien es la linda Gettrack de cinco marchas, no importa en qué cambio estés, puedes hacer que muevas la palanca de extremo a extremo, ¿no? Tiene juego. Hay juego por algún lado y eso hay que revisarlo. La suspensión del auto se quedó en 1974. Está agotada. ¿Cuál es el precio mínimo que aceptarías? Serían 4500. Es un buen precio, pero me sentiría un poco más cómodo si pudiéramos cerrar hoy en 3500 dólares. Y si lo compro a ese precio, tengo la posibilidad de hacerle todo lo que necesita. Es un poco menos de lo que quería, pero sé que ustedes van a hacerle lo que necesita, lo que merece. Y me gustaría verlo restaurado, así que acepto. Excelente. Muchas gracias, Larry. Acabo de comprarme un Jensen Healy. Gracias. 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 Gracias.